¡Suscríbete al canal! 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 Ellos podrían obtener a un guerrero bastante poderoso Y hasta el momento no sabemos como es que Musan se enteró de toda esta situación O por ejemplo donde estaban los Kamado Como es que sacó esta información Sería bastante extraño e interesante que los cazadores de demonios hayan realizado esto La verdad es que me llama muchísimo la atención Entonces la conclusión final es que hay un verdadero villano Una mente maestra detrás de todo esto Que está controlando los silos de la historia de Kimetsu no Yaiba Para que así todo culmine en un evento bastante interesante Esto ya saben que viene respaldado con lo que vimos últimamente en el manga Ya que la situación con Nezuko y su llegada al enfrentamiento de Musan es bastante extraña Y aún no sabemos lo que ocurrirá Pero yo creo que Nezuko nos va a revelar un enorme secreto que nos podría sorprender Entonces mi teoría es que Nezuko revelará que realmente Musan No fue el culpable de la masacre de los Kamados Sino que revelaría al verdadero villano Y bueno pues ahora si esto sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado Déjenme todas sus teorías, comentarios, díganme si les parece lógico o ilógico Si hay alguna situación que se me pasó comentar o por la cual no sería tan viable esta teoría Bueno ustedes déjenlo en los comentarios Y bueno ahora si esto sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho Y ahora si, sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!